La idea era traer aquí a Marcelo Casagrante, que es el Vicepresidente de la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia, que tenía algunas inquietudes para tratar con el Vicegobernador, relacionada fundamentalmente con el tema de la barrera sanitaria y el estatus sanitario de la provincia. Estuvieron hablando de distintas problemáticas relacionadas con ese tema? Sí, es un tema de larga data que desde el sector productivo rural venimos siguiendo, venimos trabajando, venimos haciendo esfuerzos económicos y de trabajo durante muchos años y muchas veces vemos que la barrera no funciona tal vez como debería por distintos motivos, esto no es recargar las tintas sobre nadie y mucho menos sobre la administración, pero creemos que este tema es de incumbencia nacional y muchas veces no es tratado como tal, por eso estamos tocando puertas, hace unos días estuvimos reunidos con el Gobernador, también con muy buena respuesta y bueno, no es que estemos desconformes con esa gestión, sino que queremos ampliar también a todo el espectro político de la provincia nuestra preocupación y poner este tema en conocimiento de todos. ¿Cuáles son los problemas concretos? Vemos que tal vez está entrando carne con hueso, que no tendría que entrar, que está totalmente prohibido y bueno, en vísperas de una visita de la Unión Europea para correr, dar el visto bueno para el corrimiento definitivo de la barrera del Río Negro hacia el Río Colorado como única barrera que quedaría, esto creemos que es muy desprolijo y bueno, no tiene que ocurrir, entonces creemos que hay que eficientizar los controles. Estuvieron hablando del trabajo en los frigoríficos, en locales, de los feedlots, ¿cómo se relaciona el tema? Sí, en realidad fue un paneo general que se hizo, básicamente la idea es la siguiente, consideramos que el estatus sanitario que ha logrado la provincia en este momento es algo que tiene un valor enorme y que además también tiene un costo enorme porque la está financiando toda la población de la provincia a través del incremento en los valores de la carne y además también los ganaderos y todos los sectores vinculados con la ganadería están haciendo un esfuerzo grande para mantenerlo. Entonces lo que se pretende de alguna forma es cuidar ese valor que nosotros hemos adquirido a través de estos años de trabajo y buscar una manera de no ponerlo en riesgo. Por lo tanto, un poco el compromiso que se ha asumido acá es trabajar conjuntamente con la federación y con las sociedades rurales de la provincia, ver la posibilidad de elaborar algún proyecto legislativo para generar como una especie de policía sanitaria que sirva para resguardar este estatus sanitario y buscar algunos mecanismos que hagan, digamos, a que no se ponga a riesgo de ninguna manera. Gracias. 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 Gracias.